El Mundo U forma parte del Plan Federal de Contenidos de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Por ley de servicios de comunicación audiovisual, las universidades hemos sido autorizadas a tener señales de televisión. Nuestra universidad va a tener su señal de televisión en pocos meses, si todo sigue como hasta ahora, la tendremos en el aire también. Y por ley también somos las universidades en red, podemos estar trabajando también para la producción de contenidos y para poder poner en las distintas pantallas los contenidos de todo el país. Es un sistema realmente federal en ese sentido. Y es, como dice el nombre, el Mundo Universitario. En este caso es una serie de 26 capítulos que está siendo producido por 26 universidades, en donde esas 26 universidades en 48 minutos de televisión, divididos en 4 bloques de 12 minutos, estamos contando de una manera bastante más distendida cómo es el mundo de nuestras universidades. La dispersión territorial es, creo yo, la gran riqueza que tiene justamente nuestra universidad y la oferta académica que tiene nuestra universidad repartida en esta provincia. Hay un personaje que es una conductora, una guía, que va recorriendo los lugares y va interactuando con distintas personas de cada una de las sedes. Hola, soy Victoria. Vamos a comenzar a navegar el capítulo 10 de Mundo 1. Los invito a recorrer la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Me acompañan? En principio, todos estos materiales que se están empezando a producir desde la red van a ir a la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que va a ser como el banco de contenidos de toda la red, de todas las universidades, desde donde cada universidad que tenga la posibilidad de un canal al aire o un canal por streaming podrá tener acceso a estas series y a cualquier otro tipo de producto que se realice a través de la red o individualmente por cada una de las universidades. Esto es como poner en ofertar a todos, a todo el sistema, todo lo que el sistema produce. Pero siempre con el mismo objetivo, productos televisivos que puedan después formar parte de esta plataforma de la cual podamos todos, como de una bóndola, sacar y poner nuestras grillas de programación cuando los canales estén al aire. Ese sería el objetivo. Me parece importante decir que es muy fuerte la red en cuanto a que tenemos muy en claro esto de la potencia de lo federal y de tener la universidad repartida en el país en los lugares más diversos. Así que es todo un desafío. Esto es el primer paso para el gran desafío que va a ser poder tener el canal de la universidad al aire. Así que la idea es trabajar en conjunto con los otros medios también y empezar a hablar de este, de ir completándose y compartiendo materiales de producción. Los invito a conocerla. 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 Los invito a conocerla.